La verdad que me voy muy contento a casa, realmente estos goles no los hago yo solo, todos mis compañeros me han ayudado, todos ponemos nuestro talento de arena dentro de la cancha, y bueno, el conseguir el pase a Liguilla, la verdad que nos vamos todos muy felices con la primera meta conseguida. La verdad que hemos venido de menos a más, se ha demostrado dentro de la cancha, ahorita llegamos a un nivel extraordinario en el que yo siento que todos mis compañeros y yo nos sentimos cómodos dentro de la cancha, con mucha confianza, que bueno, hay que mantener eso y mejorar en la Liguilla. Al escuchar todo esto y al ver que la gente te apoya y está contigo al máximo y se refieren a ti, al que puede cambiar las cosas, para mí es algo extraordinario, algo muy padre para esto de mi carrera, me siento muy feliz, me siento muy contento de permanecer aquí en Pumas con una gran afición que cree en mí, pero bueno, la verdad que todos somos muy indispensables, todos somos importantes dentro de la cancha. Una victoria de Pumas muy merecida, superiores a nosotros, sin ningún tipo de justificación, ellos han sido de principio a fin merecedores del triunfo. No, yo pienso que no es si me siento seguro o no, pienso que si quiero ser conformista, te podría decir, a mí me trajeron para salvar al equipo, llevo seis torneos al frente, en que no hemos tenido ya mayor problema. Pero eso es tener una mentalidad muy pobre y objetivos muy pequeños. Definitivamente no estamos contentos con la pobreza en la cosecha de puntos, ni con haber quedado por segundo torneo consecutivo fuera de la Liguilla, después de estar tres torneos en ella y en los cuartos de final de Libertadores. Pues extrañamos y nos duele no estar ahí. Entiendo que si he de llamarle de alguna forma a este torneo en particular, creo que hay un cambio generacional que puede, insisto, verse acentuado una vez terminado el campeonato. Y en lo que respecta a mí, no soy yo quien voy a decidir si continúo o no. Al final, insisto, uno también es objeto de evaluación y hay que esperar ello.